No, 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 no Hola manitos de estudio 20 ¿Es estudio 21 mano? Ah si, es estudio 21, es que pensé que era 21 Es lo mismo, es que tengo que tonta Oigan, antes de iniciar con este video Ay, es que se me cae, perdón, tengo la boca muy grande Golosa Eh, decirles Que me pusieron esto especialmente a mi Como estoy bien tonta, pues no voy a hacer que me pase ¿Verdad? Y pues manos, bienvenidos A un video de La Preguntona Hoy voy a preguntarle a las personas Algo muy Shhh Es que me, no sé si me regañan por decirlo Pero voy a decir Es sobre si se puede o no se puede Tener relaciones En la cuarentena Ya porque luego me emociono Y ya coño Corre, quiero yo Ay, perdón Pero bueno Vamos a empezar con un nuevo video Ay, me voy por ratito Vamos a ver quién nos contó Estamos a ir caminando No vamos a ver No sé lo que así Este fue el TikTok El de que primero como si nada Pero en la noche Vámonos A ver, vamos acá Ay, mis primeras víctimas Hola, mana Mana, ¿por qué te volteas? No te voltees ¿Me tienes miedo, mana? Entonces, ¿por qué te volteas? Mira aquí Look me, look me Ay, mana Si te voy a decir famosa Así como yo Miren, ese niño es mongolito Nomás te quiero preguntar ¿Tú qué piensas, maneta? Que se puede o no se puede Tener que haber relaciones íntimas En la cuarentena Ay, manita Así sabes No hagas que la virgen tal Él no te escucha ¿Verdad que no la escucha? Ay, no No la escucha Mira, es muy solo Y me está hablando O sí Mana, ¿se puede o no se puede? O se van a pegar el virus A ver que, mano, si podemos encontrar Le dio vergüenza a mi mana ¿Qué es lo que le digo? Primero muy seriosita Pero en la noche Manda Y no la Hola, ¿cómo estás, mana? Bien ¿Te gusta mi offer? ¿Me va, manita? Hermosa Ay, qué preciosa Ya ven Oye, manita Tú, tócate los oídos No puedes escuchar esto Manita Una pregunta Tengo yo una duda ¿Tú crees que en esta cuarentena Se puede o no se puede tener relaciones? Sí Sí ¿Sí se puede? Ay, manita ¿Y cómo se puede? A ver, ¿cómo se haría? De muchas maneras De muchas maneras Hay muchas cosas Ay, manita Yo me encontré una que oscura Como de cuál A ver, dime una Pues Pues la que es normal La que caiga No hay contagio Sí, no Información que cura ¿Se puede o no se puede tener acá Relaciones sexuales con esto De la cuarentena? Ah, no sé Eso yo, oiga Ay, mano Si luego se le ve que eres acá bien Voy a preguntarle a unos de allá A ellos, o más No, mano Te quiero preguntar a ti No, no sé Oiga ¿Cómo que no sabes? No sé Me van a reñar porque estoy aquí Ay ¿Se puede o no se puede tener relaciones sexuales ahorita en la cuarentena? Bueno, para mí, si estás con tu pareja, yo creo que sí, ¿no? Yo lo sé, tú dime ¿Si se puede aplicar el acto de la MOTS? Yo siento que sí Porque pues es tu pareja Y se pueden cuidar los dos, ¿no? Maestro, si se ve que el olor caer es bien caliente No, no, nada de eso Nomás me estoy respondiendo la pregunta que me estás haciendo Venga, tu ruido Una pregunta rápida Y como yo soy bien preguntona Y tengo una duda existencial Quiero saber si se puede o no se puede Hacer el acto de la corrupción esta cuarentena Pues sí se puede, ¿no? Pero tomando medidas A ver, como que me digas, mano Pues limpieza y solamente con tu pareja Pues sí, güey, no mames ¿Solamente con tu pareja? Que sabiendo por cómo está la situación No te puedes exponer con cualquiera Bueno, eso sí es cierto A ver, pero ¿de qué manera se puede hacer? Porque mucha gente dice que Pues de muchas maneras se puede hacer el acto Pues de la que tú prefieras De la que más te guste Pues sí Bueno, como que ya te va ahí medio caliente Pues es que traigo un poquito de prisa Uy, uy, pues perdón ¿Crees que se puede o no se puede hacer acá la construcción esta cuarentena? Yo creo que sí Uy, manita Se ve que también tú eres de la que el centro es duro Mira, sí, se río Ay, ¿de qué maneras, mana? Pues Con medidas de precaución No sé, manita, tú dime Pues sí, con medidas de precaución Este, llevar los cuidados que te están, este Indicando De la pantufla Así ¡Ay, Dios mío, mira! Quiero saber Bueno, que tú me contes Si se puede o no se puede Tener la El acto sexual En esta cuarentena Sí, sí se puede Sí se puede Bueno, lo pensaste mucho Pero luego dijiste sí Sí A ver, y como ¿Con qué medidas se puede hacer? ¿O cómo se puede hacer? Ah, siempre usando Este Su Anticonceptivo Está muy difícil Oye Pues nosotros ya nos vamos a despedir Ustedes dejen su comentario Déjanos saber si le gusta ¿No le gusta el acto de la construcción? Que lo agarren Que lo azoten Pues ustedes dejen su comentario Saber Cada vez si le gusta O no le gusta Si creen que se puede o no se puede hacer En esta cuarentena Pero la verdad Cochinote Yo siento que ustedes Sí son de los que ¡Uuuuuh! Así que déjenos saber En su comentario Que Se puede o no se puede hacer Pues esto Acá De acá Y también Decirles Que nos sigan En todas nuestras redes sociales De Estudio 21 21 Entonces es que Yo voy a hablar inglés En nuestras redes sociales De Twenty One Estudio Twenty One Que les voy a estar dejando En la cajita de descripción Ahí nos pueden Se asignan En todas nuestras redes sociales Ya di mucho rodeo a esto Porque ustedes me confunden Y pues estoy toda tonta En la cabeza Así que Nos vemos En una próxima pregunta ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!